Se cumple el pronóstico y es el primero de varios días de tormentas y fuertes inundaciones. Yasmina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Feliz martes para ti. Definitivamente un día de lluvias y tormentas y precisamente aproximadamente unos minutos atrás se emitió un aviso de inundaciones repentinas para el extremo noreste de Miami-Dade y también para el extremo sureste de Broward. Estará vigente hasta las 6 y 15 de la tarde. Esta humedad tropical continúa llegando a nuestra zona y por tanto la lluvia ha estado presente a lo largo de todo el día, tormentas, ha sido un ambiente que se ha ido deteriorando a medida que ha transcurrido el día. La vigilancia por inundación entró en vigencia a las 12 de la madrugada y va a mantenerse vigente hasta este próximo miércoles por la noche y con posibilidad de que se pueda extender. Esto significa que los acumulados para nosotros en la costa este estarían oscilando entre 2 hasta 6 pulgadas, mientras que en la costa oeste, pues en el área de Fort Myers, superando como pueden ver las 15 pulgadas. Definitivamente precaución a todos nuestros conductores que manejen con mucha precaución y definitivamente pues las temperaturas también han descendido ya más cerca a lo que es normal para la fecha debido a estas lluvias. El día de hoy la máxima precisamente marcó 86 grados, lejos de los valores del record que marcó 94 grados. Como les dije, ya más cerca a lo que es normal para la fecha. La mínima del día de hoy se quedó en 77 grados. Para el día de mañana un ambiente muy familiar, muy parecido al de hoy con temperaturas que se quedan en el rango medio de los 80, esos vientos soplando del sur de 15 a 17 millas por hora y por supuesto esas tormentas que las vamos a tener pues durante todo el día. Así que le repito nuevamente, si no tiene actividades pues que hacer en la calle, trate de mantenerse en casa. Vamos a ver las temperaturas en nuestro estado. El día de hoy se han mantenido, como les dije, más cerca a lo que es normal. Tampa marcó 87 grados, Orlando con 86 grados de lluvia. Al igual que en Jacksonville temperaturas que se quedaban en el rango medio de los 90 con una máxima de 93. Nuestro país el día de hoy marcó temperaturas cálidas al sur, pero vamos a verificar lo que está sucediendo en el mar. Primero, buenas noticias, bajo peligro de corrientes de resaca, la bahía está ligera, las olas de dos a cuatro pies y esos vientos pues soplando del sur suroeste de 10 a 15 nudos. Como les mencionaba, a nivel nacional del sur del país con temperaturas cálidas, sobre todo el paso que ya marca esos tres dígitos para la máxima, 102 grados la máxima al día de hoy. Houston también con 91 grados, Nueva York con temperaturas cálidas ya llegando pues casi al rango medio de los 70, temperaturas frescas en Nueva York. El Caribe con lluvia, sobre todo en La Habana, Cuba, también en Nassau, temperaturas que se quedan en el rango alto de los 80, San Juan, Puerto Rico, ambiente seco y por el momento reportan temperaturas máximas sobrepasando los 90 grados, una máxima de 92. Regresando acá al sur de Florida, ¿qué nos pasa el resto de la semana? Definitivamente la lluvia, las tormentas son las protagonistas y recuerde que esas temperaturas ya un poco más, menos cálidas diría yo, 85 grados y como pueden ver, esa lluvia va a avanzar hasta el fin de semana, así que precaución sobre todo en la carretera. Es todo por el momento con respecto al tiempo, pero nosotros continuamos con más noticias aquí en su Meganews. Mario.